En este video te enseñaremos la importancia de crear una cuenta en Mendeley. Para comenzar a utilizar Mendeley, lo primero que debes hacer es crear una cuenta, ya que esto te permitirá acceder a tus documentos desde cualquier dispositivo por medio del almacenamiento en la nube que te permite sincronizar los documentos desde donde accedas. Para crear una cuenta, debes acceder a la página web www.mendeley.com y darle clic a la opción Crear Cuenta. Llena el formulario con los datos solicitados e ingresa un correo electrónico y crea una contraseña. Te recomendamos utilizar una dirección de correo electrónico personal que utilices para tus investigaciones. Recuerda que utilizarás esta dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión en la aplicación de escritorio, la versión web, aplicaciones móviles y las herramientas Web Importer y Mendeley Site para Word. Además, esta dirección de correo te servirá para crear grupos y compartir archivos con colegas y compañeros. ¡Y listo! Ya tienes lista tu cuenta para poder acceder desde cualquier dispositivo. Positivo ¡Oh! Para加油! ¡Oh! ¡Buen provecho! ¡Oh!